Seguimos compartiendo la mañana del explorador, les vamos a contar a la gente quién está con nosotros hoy aquí, quién nos acompaña. Vamos a hablar de una capacitación que se va a comenzar a dictar a partir de marzo. Están vinculados para esta capacitación Proideza y la Facultad de Ciencia y Tecnología. Nos acompañan, están con nosotros Carlos Vergara y Luciano Caizo. Les damos la bienvenida, gracias por estar. Un poco queríamos charlar y que nos contaran acerca de esta capacitación. Fundamentalmente la importancia que esto tiene y sabemos que ya hace unos años que están trabajando en esto o que se viene desarrollando de esta manera, ¿no? Ustedes nos dirán. Sí, hace un par de años que se está realizando ahí en la Facultad de Ciencia y Tecnología en la Sede Central de Oro Verde, estas clases de capacitaciones. Son capacitaciones del mundo de las redes, que este tipo de capacitaciones nos entregan un plus para los futuros administradores de redes y son cursos prácticos, ¿sí? A modo de ejemplo, por ejemplo, CSNA es una capacitación de redes que te recibí de administración de redes, son cursos prácticos y tiene una duración semestralmente y son cuatro semestres. Por lo tanto, duraría dos años este tipo de capacitación. Esa es una de las capacitaciones más largas. Hay dos puntuales que son semestrales y puntualmente lo que tienen es la salida laboral directa. Uno puntual es todo lo que es reparación de hardware de PC, que por ahí hoy en día está en su auge. Y bueno, es como el caballito de batalla ese donde más gente se anota. ¿Qué característica tiene esta capacitación? ¿Es de jerarquía, por ejemplo? Sí, básicamente lo que buscan estas capacitaciones es anexar al conocimiento en el caso de los estudiantes universitarios o, por ejemplo, lo que son chicos finalizando su periodo de secundario, comenzar todo lo que es la parte de previo laboral, introducirse en el ambiente laboral. Bien, perfecto. Esto decíamos se va a comenzar a dictar a partir del mes de marzo. Ya hay fecha, están en periodo de inscripción para que se comiencen a recibir las inscripciones a través de la web. ¿De qué manera lo han diagramado o lo manejan ahí? Bueno, las inscripciones obviamente ya están abiertas. Los cursos estarían empezando la última semana del mes de marzo. Y para obtener información se pueden comunicar en vía correo electrónico a la parte administrativa de la facultad, de la Secretaría de Atención, que la dirección de mail o de correo electrónico es fcit-capacitacion-wader.edu.ar o bien telefónicamente al 4975-141-107. Ahí se le va a brindar todo tipo de información necesaria para poder obtener los cursos, información sobre los cursos, los contenidos. Una cosa muy importante de recalcar, que los cursos de CSNA, que son semestralmente de cuatro módulos, una vez que los alumnos culminan CSNA 1 y CSNA 2, pueden o pueden optar por rendir una certificación internacional, que es la 101, y después también finalizados CSNA 3 y 4, de vuelta si quieren rendir la segunda certificación, teniendo de esa forma una certificación internacional que es avalada por Cisco, que es una empresa líder en redes. Perfecto. Carlos, en este caso nos preguntan por la duración de los cursos. ¿Son cursos cortos? ¿Hay algunos que son largos? ¿De qué manera? Generalmente son cuatro horas semanales, se da en el rango de 19 a 23 horas, está pensado justamente para el personal que tiene trabajo, y obviamente por eso arranca en el horario de noche. Y puntualmente CSNA, como es todo el ambiente de redes, desde redes de computadoras a todo lo que es redes cableadas, tanto de ambientes televisivos, lo que es transferencia satelital y demás, está pensado con una duración de dos años, pero separada en cuatro semestres. ¿Qué tiene de ventaja esto? Que si el alumno, por alguna razón, no puede continuar, a partir del tercer semestre puede dejar un periodo de tiempo y continuarlo después. El resto son semestrales, ¿sí? Y generalmente es una vez a la semana, cuatro horas. ¿Tienen una amplia salida laboral los cursos que se dictan? Totalmente, lo que son las certificaciones de Cisco hoy en día son el emblema puntual para conseguir empleo a nivel de lo que es administración de redes y equipamiento informático. Perfecto. Vamos a estar reiterando nuevamente, para las inscripciones, ellas están en plazo, en fecha para inscribirse, ¿hasta cuándo se van a extender? Y reiteremos los canales de comunicación habilitados para ellos. Bueno, las inscripciones las pueden realizar hasta la última semana de marzo. Sí. La dirección de correo electrónico para mandar un correo sería fcit-capacitacion-wader.edu.ar. Perfecto. También una comunicación telefónica, puede ser al 4975-141-107, disculpe, o bien en la página web de la facultad, fcit.wader.edu.ar, y ahí también hay mucha información posteada. Por último, quería consultar, ¿qué es la facultad? La Fundación Proideza, que por ahí la gente se estará consultando en su casa, como para conocer un poco más de qué se trata. Básicamente la Fundación Proideza es una fundación sin fines de lucro que nuclea todo lo que son capacitaciones internacionales. Su nodo central funciona en Buenos Aires, en el microcentro, y lo que ellos vendrían a ser son los entregadores de nodos en las distintas ciudades. Por ejemplo, en Paraná es la Facultad de Ciencia y Tecnología, que a través de los instructores delegan ciertas capacitaciones, con el fin de evitar que el alumno tenga que viajar hasta Buenos Aires una vez por semana, entonces, y hacer llegar todas estas capacitaciones internacionales a todas las partes de Argentina. Bienvenida a la iniciativa. Claro que sí. Felicitaciones, chicos. Sí, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Estuvieron Carlos Vergara y Luciano Caizo. Muy bien. Ellos pertenecen a la Facultad de Ciencia y Tecnología y son los encargados de la capacitación que se va a estar dictando a partir de finales de...